Una vez que nosotros vimos lo que es la tabla ASCII, hay que empezar a hablar sobre la parte de los literales. Los literales no es más que una manera de poder escribir los valores para cada tipo de dato primitivo. Nosotros vimos dentro de los diferentes videos sobre variables, si mal no recuerdo hice 3 o hice 2, donde te explico los diferentes tipos de datos que existen para las diferentes variables que se pueden implementar. Bueno, no te comenté lo que es un tipo de dato primitivo, ni tampoco lo que es un tipo de dato no primitivo. Tenemos datos primitivos y datos no primitivos. Nosotros vimos diferentes tipos de datos, como por ejemplo, buy, shorts, in, long, flat, double, como ves en pantalla. Y todo esto tiene la particularidad de ser primitivos. Y me vas a preguntar, ¿y por qué se le dice primitivo? Bueno, se le dice primitivo porque preceden todos estos datos en el lenguaje de programación C. Java es el precedente de C, en este caso. Y los nuevos tipos de datos que se incluyeron en el lenguaje es el tipo string, y no es primitivo, ¿sí? Igual que object. Pero bueno, eso es una parte técnica y es importante aclarar. Así que volviendo a NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto para poder adentrarnos en la parte de literales. Colocamos New Project, Java Application. Bueno, vamos a cambiar la ruta. Yo tengo cursos y ejercicios de otro curso que vengo haciendo. Vamos a crear una nueva carpeta. A ver si puedo esto deseleccionar. Y acá, dentro del escritorio, vamos a ponerle curso Fundamentos Java YouTube. Y acá, dentro mismo, voy a guardar todo lo que son los diferentes archivos que vayamos trabajando dentro de la parte de Fundamentos de Java, dentro de este curso. Vamos, esta es la ruta. Vamos a darle Open. Y vamos a colocarle lo que sería literales. Literales. Agárrate que las clases, siempre, igual que los paquetes en este caso, siempre llevan el nombre de mayúscula al inicio. Los paquetes no, perdón. La aplicación, ¿sí? Los paquetes en minúscula. Le damos Finish, ¿sí? Y acá va a crear el nuevo proyecto. Voy a darle un zoom más grande de lo habitual. Porque creo que no se ve muy bien lo que es esto, seguramente. Porque acá yo lo veo normal, ¿sí? Pero después en el video se ve más chiquito de lo habitual. Y más si vas a estar viendo este video a través de lo que sería un dispositivo móvil, se va a ver diferente. Así que voy a darle un zoom más grande. Creo que ahí estaríamos bien. Bueno. Tenemos números enteros, tenemos literales para boolean y todo eso dentro de la parte de primitivos. Y vamos a comenzar con lo que sería la parte boolean, ¿sí? El tipo de dato boolean, los literales booleanos, son los más simples de los literales en el lenguaje de programación, en este caso Java. Tenemos dos valores posibles para el tipo de variable boolean. Es el valor true y es el valor false. Son también sensibles a lo que sería mayúsculas y minúsculas. Vamos a crear un ejemplo para que lo puedas visualizar. Por ejemplo, boolean. Vamos a llamarle en este caso nombre y va a obtener un estado, en este caso true, un estado verdadero. En este caso le estamos asignando a esta variable llamada nombre de tipo boolean lo que sería el literal true, lo que sería el valor true. Bueno, vamos a escribir otra variable llamada boolean apellido y vamos a asignarle a esta variable lo que sería el valor false. Y estamos asignándole justamente a la variable, como te acabé de decir recién, el valor false. Ese es el literal, ¿sí? No tiene mucha complicación. Se le está asignando un literal true y un literal false. Si lo querés ver desde la parte de lógica booleana, esto sería un 1, ¿sí? True, un estado alto y esto sería un false, un estado bajo, un 0. Podríamos esto también compararlo, a ver si realmente obtienen o se tiene el mismo valor a través de una estructura de control llamada if, como por ejemplo, un while, un for, lo que fuese. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así como está. Yo te voy a comentar, ¿sí? Acá arriba, que esto pertenece a los literales booleanos. Bueno, barra barra, literales booleanos. Anos. Después tenemos los literales de tipo string, ¿sí? Se le dice cadena tipo string, como le quieras decir. Esto es una forma de poder proporcionar a Java de una forma más conveniente de poder representar lo que son los valores de la cadena en el código fuente mismo de Java. Mismo lo que sería literal de cadena consiste en lo que sería un carácter de comillas doble para apertura, ¿sí? Cuando vos colocás so tap, vamos a ver si esto te lo muestro abajo, ¿sí? Para que se pueda visualizar mejor, so tap, vas a ver que tenés dos comillas, ¿sí? Un tipo de comilla de apertura y un tipo de comilla de finalización. Por ejemplo, si nosotros utilizamos caracteres dentro de estos signos, un tipo de carácter invertido, podríamos, de esta forma, ¿sí? Podríamos, en este caso, generar lo que sería un salto de línea. Por ejemplo, lo que es una barra y una en. Esto se lo utiliza como salto de línea. Esto lo vamos a visualizar en pantalla. Primero vamos a colocar literales, literales cadena, te queda comentado el código, después vos te lo descargas y haces lo que quieras. Vamos a escribir en pantalla lo que sería, so, en este caso, hola. Y acá abajo vamos a copiar exactamente el mismo método, la misma salida en consola y vamos a colocarle acá abajo, mundo. Entonces, se podría ver, se podría ver si no utilizamos lo que es el print, el n, simplemente utilizando lo que es el print, que esto se va a mostrar debajo de la palabra hola. El mundo se muestra debajo de la palabra hola. No se utiliza lo que es el n. Yo te comenté que es el n dentro de este curso. Así que, bueno, vamos a visualizar, gracias al salto de línea, que esto se visualiza abajo del hola. Damos clic derecho, run file, vamos a la consola y vamos a ver que en la consola justamente funciona como debe funcionar. Te dice hola y abajo mundo. Si ahora esto lo comento, si a través de una línea de comentarios, vas a ver que se va a mostrar hola seguidamente del mundo, sin un salto de línea. Vamos a ejecutarlo de vuelta, run file. Vamos a ver que esto se ejecuta todo seguido. Sin espacio. Porque, como te comenté, los espacios acá se lo das con espacio o mismo con un tipo de carácter especial. Bueno, esos son los literales de cadena. Esto simplemente te lo mostré en consola, pero esto tenés que guardarlo en una variable. Vamos a guardarlo en una variable, por ejemplo, llamado string. La variable es string, es un tipo de dato no primitivo, como te comenté al principio de la clase. Y vamos a escribirle dentro de la variable, en este caso, llamada variable 1. Y le asignamos el valor de hola. Finalizado por un punto y coma, para finalizar la sentencia, copiamos esto, ¿sí? Lo pegamos. Y acá vamos a colocarle variable 2. Tipo de literal, le vamos a escribir el nombre de mundo. Esto, si nosotros le reaccionamos a lo que sería la salida, colocamos variable 1 y acá abajo colocamos variable 2, va a funcionar de la misma forma. Porque estamos redireccionando a la salida de la consola lo que son nuestras variables. Entonces, variable 2 y clic derecho, run file. Vas a ver que se va a mostrar hola y al lado del mundo igualmente. Creo que se ve, ¿no? Se ve ahí, flojo. Ahí está. Hola mundo. De la misma forma vamos a descomentarlo para que veas que funciona. No hay ningún tipo de misterio. Solamente hay una redirección de una variable. Y funciona también como en los pasos anteriores. Entonces, hasta ahora tenemos estos dos tipos de literales. Literal de tipo string, cadena. Y literal de tipo booleo. Vamos a dejarlo esto pegado para que no haya ningún tipo de confusión en la salida. Y vamos a trabajar con otro tipo de literal. Pero lo vamos a ver en el próximo video para que no sea muy largo.